Hola, un saludo, aquí seguimos con Tomb Raider 4 parte 18 ya, y bueno, nos dejamos aquí entrando en las catacumbas, que bueno, ya lo estamos viendo, están mis amigas las cuerdas, y vamos a morir unas cuantas veces, me gusta el efectillo ese que tiene aquí, de iluminación, está bien, o sea, no sé, da algo de realismo, estoy bien situado para saltar, Sí, yo creo que sí, pero vamos a ponernos un poquito más centrados aquí, ¿no? Vale, vamos a morir unas cuantas veces, no creo que me salga la primera, aunque, obvio, ¿no? No creo que tenga esa suerte, a ver, vale, ahora, esto es lo que cuesta, tener que girar aquí, Y que el salto me lleve bien a la otra... ¡Ah, lo sabía! ¡Oh, qué rabia! Yo para mí que estaba bien colocado. ¡Joder, venga, otra vez! ¡Yay! Esto es una mierda, tienes que pararte, ¿eh? Aquí. Ahora tenemos que girar otra vez. Vamos a ver si por aquí... ¡Jar! ¡No! Bueno, pues aquí estamos con mi amiga en las cuerdas. No sé si me hace falta... Impulsarme un poco más, o... A lo mejor... ¡Buah, no! ¡Qué va, qué va, qué va! Es que es una mierda... Porque no tienes visión de cómo... De cómo va a ir esto... Pero, joder, aquí ni de cerca, ¿eh? No... No lo sé, ¿eh? No sé cómo... No lo veo, no... No lo veo, no lo veo... Bueno, ya ni me engancho en la primera cuerda. Como si antes se saltaba bien. A ver... Es que... Ahora mismo... Claro, dices... ¿Dónde me voy a centrar? ¿Veis? Mal. O sea, esto... Mal, porque aquí no puedo ir. O sea, tengo que girar un poco más por aquí, ¿no? Ahora, tengo que hacerlo cuando está atrás, tengo que darme impulso. Es decir, cuando está aquí atrás... Ahora voy aquí atrás. Ahora... Bien, 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 bien. No puedo guardarlo, pero creo que ahora aquí llegaré de sobra, vamos. No creo que falle en este sitio, pero bueno, aquí todo es posible. Y guárdalo, por favor, guarda. Ahora... Vale, no sé lo que habrá aquí, pero al menos hemos pasado la parte de las cuerdas. Hombre, eso es una caída, pero eso tiene pinta de que me pueda agarrar aquí, ¿no? Sí. ¡Uy! Atravesando el suelo. No sé, para qué lo rompo, ¿no? Con la esperanza de que aparezca alguna cosa. Ah, mira, estamos aquí abajo ya. ¿Y digo yo? No. A lo mejor estaba... Estaba puesto, me imagino, el agua esa parte para dar en viente. Para... Que te tires ahí. Vale. Yo voy a tirar por aquí. No sé qué por aquí es recto. A ver lo que hay. No sé dónde tengo que ir, ¿eh? O sea, nada... Como siempre... Voy experimentando. Espero que no sea como la otra que no me dejen avanzar, ¿no? Oh. Oh. ¿Qué? Ah, vale. Esto es otro de... De esos que se... O sea, que me van a perseguir, ¿no? De las mierdas esas. Aquí había una clara, ¿no es verdad? Sí. Se me imagino que se va a activar algo. Y yo voy a tener que subir por aquí arriba. Ahí seguro que muero. Oh, qué bonito. Ahora mismo... Yo no sé a dónde tengo que ir. Esto es como la calentadilla. Sí, bueno. Que tome las catacumbas. Qué bonita, ¿no? La estatua. Esa lengua... Vale, aquí habrá que hacer alguna cosa. Ahora mismo no sé qué. Vale, por aquí puedo ir. Por aquí ya he venido. Aquí enfrente, vamos a mirar aquí enfrente a ver lo que hay. Pero... Pero... ¿Hay otra? Vale. O sea, que tengo que... Me imagino... Deduzco que por la lengua le va a salir alguna cosa. Ahí hay un botón. Ahí hay alguna cosa. Por aquí. Como que... ¡Hostia! Claro. Vale. Bueno. No ha pasado nada. ¿Dónde estoy ahora? Exactamente... Ah, vale. Después de tirar eso... Vale, pues entonces tengo que... Ir ahora mismo... No pasa nada, no pasa nada. Vale, por ahí no puedo ir. Y por aquí arriba... No me ciro un pelo. Ah, vale. Siempre hay que mirar todos los sitios. Vale, pues yo creo que tiene que ser por aquí, ¿no? Estoy ahora mismo... ¡No! ¡Otras cuerdas, no! Vale. No es una cuerda. Es una caña de esas. Vale. No hay nada por aquí. Se escucha agua. No hay nada en el suelo. Y sí que puedo tirar hacia arriba, ¿no? No hay nada más. Me imagino que me va a seguir un espíritu de esos y tendré que subir por ahí por la izquierda. A ver si me acuerdo después de dónde está y no me pierdo. Y ahí en la estatua esa, pues se localizará, ¿no? Creo yo. Vamos. Pero ahora mismo... Vale. Tenemos que ponernos por aquí, ¿no? Por aquí. Y saltar aquí, ¿no? Ufff. A ver, podemos guardarlo aquí ya, ¿no? Como tengo, eh... Aquí. ¡Oh! ¡No! ¿Lo habéis visto, no? Bueno, no sé si lo habéis visto, pero yo sí lo he visto. Esqueletos. ¿Qué hago en todo? Vale. Dicen que... Sí... El secreto está en... En la ballesta y darle la cabeza. Pero... Va a ser... Uff. 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 Esto aquí. La madre que lo parió. Es bastante complicado darle la cabeza, ¿eh? Al esqueleto este. En principio, si no nos molestamos, pero... Con esta puntería que caracteriza... A ver... Eh... Seleccionar munición. Munición normal para la ballesta. Tenemos 40 equipar. Vamos a ver si consigo darle... Entre días, si le doy a la cabeza, me lo cargo. No se puede... Pero... Ya sabéis que esto es una mierda... ¿No? Es que... No se puede... Apuntar... Coño, apunta bien... No, hay que... Apunta por zonas. No puedo. A ver, me voy a acercar un poquito más. No quiero despertarlo. Porque si no me va a hacer... Ahí está la cabeza, ¿no? ¿No? Oye, me han roleado. Oye, ponía ahí que si le dabas a la cabeza... Moría. A ver, vamos a... Antes de que se despertara... Antes de que se despertara... La cabeza es esto, vamos. Ahí, cabeza. No. Vale, que no es justo la cabeza, pero es que es lo máximo que puedo apuntar. No, espérate. Vamos a ponerme un poquito por aquí. Aquí intentando hacer algo imposible. Un poquito más por aquí. A ver si es que... Si encuentro un punto... No. No. Hostia, que asco, ¿eh? Al final se me va a despertar. Se me va a despertar y no lo voy a matar. Tengo que usar una flecha explosiva de esas y... Para el último intento. Pues mira, nada más por saco. Levántate. ¿No te levanta? Ah. Pues está bien, ¿eh? ¿Cuánto has gastado? 33. ¿No se levanta? Me está trolleando. ¿No son los enemigos que se levantaban antes? ¿O...? Sí. Nada, esto es una mierda. Esto es más falso que... Ponía que si le daban en la cabeza se levantaban. Esto es mentira. Voy a salvarlo. Supongo que con la explosiva ya está. No sé por qué no se ha levantado del otro, ¿eh? Es que... Joder. Vale. Espera. Cogemos... Oye, podemos tirarle una granada, pero bueno. Vamos a poner... Equipas. Seleccionar munición. Munición venenosa. Munición explosiva. Para la ballesta. La equipamos. Disparamos y... ¡Cabum! Y ya está. A ver, lo guardamos. A ver, guarda. Pues es que... Pues es que... ¿O qué? Vale. Por aquí nada. Hombre, eso parece... Como que le puedo quitar el palico, ¿no? Pero... No lo creo. Ahora mismo yo no entiendo nada. Pero bueno, vamos a ver. ¿Se lo puedo quitar? No. No. Pues no sé qué tengo que hacer aquí. Sinceramente, no tengo ni idea. Me imagino que algo tengo que poner... Ah... Si es posible, le faltará el tridente. Por lo tanto, tengo que tener que poner el tridente. Ahora que se me va a levantar ese porque le he matado a un compañero, ¿no? ¿Entonces está ahí móvil? Vale, pues... Uy. ¿Alla lo pongamos más por aquí? No. Vamos. Vale, pues ya sabemos que tenemos que ir por aquí arriba. Cuando tengamos el objeto. O sea que todo esto... Que he venido por aquí... No tiene salida ni puedo hacer nada. Mmm... Curioso. Uy. Vamos a ver. ¿Por allí puedo ir? No. O sea, por aquí delante no he encontrado nada. Por allí tampoco. Por aquí tampoco había nada. Bueno, sí. En el del fondo había... La prueba esa. Bueno... El sitio ese raro. Y por aquí... Ah. Por aquí hay alguna cosa. Ponte una bengalita. ¡Oh! ¡Me cago en la madre que lo parió! Más por su... Saco, hombre. No quiero que me molesten. Mira, si gasto las... Vaya esta es las gasto. Tampoco... No sé lo que voy a encontrar ni si me van a la pared después. Vale. Allí no había nada. Por aquí... Por aquí... Vale. Estamos en el piso de arriba. Perdonad si me voy muy lento. Pero claro, ya sabéis que... A la mínima que... Te descuidas o haces alguna cosa rara... La fastidiamos. Vale. Estamos ante... Estamos ante... Por ahí puedo pasar, ¿no? Estas son las cuatro... Una, dos, tres y cuatro. O sea, son las cuatro caras. Pero ninguna puedo hacer nada. Lo único que es... Vale. Ahí no hay nada. Pero aquí sí que puedo... Puedo pasar, ¿no? Ahora estoy detrás justamente de la cara. A lo mejor... No tenía que haber entrado por aquí... Todavía, ¿no? ¿Otra vez? Quería tirar un poquito para atrás... Y si no lo hago... Con esto andando... Vale. Estamos en la misma... Exactamente en la misma habitación que antes. Donde había también esqueletos. A ver... Me voy a poner las pistolas porque... Las pequeñas... ¿Veis? Como puede haber algún objeto. Son las UCI, pero bueno. Algo es algo. Vamos a ver... Por aquí. No estoy avanzando. Estoy avanzando muy poquito. Vale. Otro que no puedo hacer nada aquí. Y por aquí... ¿Qué habrá? ¡Hostia! Agujericos de estos de... ¡No! ¡Cuidado! ¡Uf! Estos son trampas. Bueno, son trampas... Bastante... Basurillas, pero bueno. Vale. Bueno, mira. Flecha. Munición. ¡Hostia! ¡Qué susto me ha pegado! No. No. ¡Qué malado! Espera, espera. Munición explosiva. ¿Cuánto tengo de esta? 14. Munición normal para lanzar la nada. Vamos a hacer una cosa. Voy a guardarlo aquí. Me da igual que me den toques. Total, tengo... ¡Ostras! Dos. Y voy a coger... El lanzar la nada. No, yo tiro algún de estos. Yo espero que no muera yo, ¿no? Porque... Seleccionar munición. ¿Esto qué era? Munición normal. Munición super. ¡Joder! Munición relámpago. Munición normal. La equipamos y le pegamos un tiro y... A tomar por culo. A tomar por culo. ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! Y... Nos la quitamos. Pistolita. Y guardamos. Más vale ir... Paso a paso. Vale. ¿Y esto? ¿Todo esto para qué era? Ahora... Ahora no veo la mierda. Si no, cambio la cámara. ¿Todo esto era para conseguir... El secreto ese? Bueno, el secreto... La munición, ¿no? ¿Y esta? Pues... Sigo sin saber... Lo que tengo que hacer. Bueno, hemos descubierto... Dos habitaciones... Con dos estatuas, ¿no? No sé si la otra... A lo mejor también abajo habría. O sea que yo creo que por aquí... Todo el camino que he hecho... No me ha valido para nada. Yo creo que este sitio... No es donde tengo que ir. ¿Y esto de aquí abajo? ¿Dónde es? Me tiro por aquí, ¿no? Bueno... Vale. No hay nada, ¿no? En ninguna habitación no hay nada. Tiro por aquí a ver dónde salgo, pero... No hay nada, ¿no tampoco? No. Ah, pues muy bien. Que he perdido estoy. No sabéis bien. Me da un poco de rabia, ¿no? Cuando... No sé exactamente dónde tengo que ir. ¿Puedo subir, no? Ay. Espera, a ver. Estoy mirando... Se escucha ahí como humedad. A ver. Por aquí me imagino que puedo subir. Era por alguno, ¿no? Joder. Ponte en este. Sí, ¿no? Debería de poder subir. Por aquí, a ver. ¿No? Venga ya, hombre. Puedes subir normal, ¿no? Sí, vale. Ya. Digo yo, ¿a qué no puedo subir ahora? A ver. Pues ya he investigado... Todos estos sitios. Por lo tanto, deduzco que todo el camino que he hecho y toda la cosa que he investigado aquí, no valen para nada. Porque... Creo que me hace falta algún objeto o algo para accionar. Uy, qué susto. Pensaba que era el sonido ese. Pensaba que era algún otro esqueleto. Bueno, ya he visto que el lanzagranada... Tampoco hay problema con los esqueletos. Le meto un cañonazo y me los cargo. O sea, que tampoco... Joder. Vale. Y ahí tenemos el pollo. Vale. Pues... Yo creo que toda la vuelta que he dado no ha valido para nada. Porque primero tenía que haber ido... Por aquí, ¿no? Esto me lo voy a cargar, porque... Sí, por aquí ya, la verdad. ¡Hala! ¡Destructur! No dejo nada en pie. Vale, pues... Puedo ir por la derecha... O vamos a ver qué hay por aquí. Aquí hay unas escaleras, ¿para qué? Para... Ponerme ahí arriba. Y llegar a esa puerta. Pero a esa puerta no sé si podré llegar. Pues vamos a intentar... Por allí no hay salida. Ni nada. Entonces vamos a intentar ir por aquí, ¿no? Vale. En teoría sí que puedo llegar aquí. Si me dejas saltar. Porque ahora mismo no me dejas saltar. Ahora. Vale. No, vamos a tirar por aquí arriba. A ver si hay alguna cosa. Vale. Hay unas escaleras. Y aquí hay algo que... A ver. No lo veo, ¿no? No puedo ni tampoco puedo subirme en ningún sitio, ¿no? Vale. Y aquí tampoco, ¿no? No. Puede ser que sea otra cara de esas y... Vale. Esto es lo mismo de antes. Simplemente... Simplemente... Para conseguir un poco de munición. Vale. Pues... Me temo que va a ser un capítulo de estos bastante sosillo, ¿eh? Vale. Por aquí es... Es la que he visto, ¿no? ¿De antes? Ah, no. Hostia. Sitio nuevo. Espera, 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 espera. Que esto... Puede ponerse... Tenso. La cosa. A ver, un momento. Déjame mirar. Ostras, que no sé dónde estoy. Vale. Voy a subir por aquí. Oh, qué bonito, ¿no? O sea, bonito es. Pero... ¡Ey! Allá arriba hay algo. ¿Una palanca o un esqueleto? O sea, una de las dos. Hay una palanca ahí. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Estoy completa... No me jodas. Que los esqueletos aparecen de la... De la nada. La madre que lo parió. La madre que lo parió. Dios mío, me estás esperando en los cojones. Te voy a meter con el... Te voy a meter con la ballesta. Por lo que mira. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Hasta luego. Ahora aparece otro, ¿no? Y... Y me fastidia todo. Todo el invento. Vale. No sé exactamente para qué es esto. Ni dónde estoy. ¿Llego hasta ahí? Hombre, debería, ¿no? De poder llegar hasta aquí. No lo sé. Uff. Estoy súper liado. No sé lo que tengo que hacer. Llega. Sí. Hombre, yo supongo que me lo he cargado bien el esqueleto. Tampoco hay que... Vale. Tengo que ponerme... Venga, dada, dada. Acciona esto que no sé lo que hace. Anda. No irá por tiempo, ¿no? No me fastidies que vaya por tiempo porque... Entonces la hemos liado. Uh. Un poco más ahí me paso, ¿no? Jor. Vale. No. No gasten munición que después nos va a hacer falta. Quisiera alguna cosita. Bueno. Me dan esto, me imagino que por los esqueletos. Claro, aquí estaba el esqueleto. Si no lo llego a matar... ¿Llego hasta ahí? Bueno, supongo que llego. Ah, mira, me falta otra palanca que está allí. No sé lo que estoy haciendo, ¿eh? No sé por qué estoy viniendo por aquí, pero... Vamos a ir poco a poco, ya he dicho. Lo siento si avanzo... ¡Ostras! ¡Ey! Mira lo que hay aquí. ¡Oh! Otro... No le puedo hacer nada, ¿no? No. Otro... 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 Vale, o sea que hay dos estatuillas ahí para... Para salvarme de los fantasmillas esos que salen. Hostia, más habitaciones por aquí, no me fastidia. Bueno, por aquí no puedo subir, ¿no? Está demasiado alto. No sé lo que tengo que hacer y no sé por qué no he llegado allá arriba. ¿Esta? Está muy alta. ¿Tengo que repetirlo? Claro, ¿no? Pues, ¿sabes qué, qué, qué? No lo voy a repetir porque para eso he guardado. Y voy a tardar demasiado, ya me estoy entreteniendo mucho. Lo que no sé es por qué no se ha enganchado Lara aquí. ¡Ah! Espera, espera, espera. El techo. El techo. ¡Hostia! Cabrón. ¿Dónde ha salido ese? No puede saltar hasta aquí, ¿no? No, 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 no. No, no. No puede saltar hasta aquí. No me jodas. Hasta luego. ¡Hasta luego! Vale. Hay que mirar todos los rincones del juego y fíjase bien. Ahora, por ejemplo, en esta época, al ser textura, claro, cuesta más verlo, ¿no? Y, por ejemplo, en los juegos más modernos de ahora, pues aquí había como cosas corgando. Estaría como más en relieve y verías como una verja, ¿no? Que sobre... ¡Ostras! ¡Ah, mira! Ahí está el chiquitajo ese. En teoría, solamente me quita un poco de energía, ¿no? No me tiene que... Pero estaba, estaba escondido por ahí abajo. Que me voy a tirar por aquí el agua. Y vamos a ir a... ¿Dónde estaba ese? ¡Ah, mira que viene por ahí! Ah, por mí. Ahí, ahí estaba. ¿No? ¿Dónde estaba? Por aquí, ¿no? Estaba en una de estas. ¡Ay! Déjame, espérate, que estaba por aquí. Aquí, 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 estaba. Aquí, 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 aquí. Me tengo que poner por aquí, ¿no? Para que no me moleste. Vale, en principio ya no me molesta. Y ahora sí, ahora tengo que volver al principio. Porque ya no me molesta la cañina. Y la otra gallina, ¿qué gallina? ¿Qué gallina? ¿Qué gallina? La otra estatuilla, cuando la encuentre, en la otra parte tiene que hacer lo mismo. Ir rápido, ir, bajar ahí a la derecha, por ahí que estaba, ¿no? Bueno, subir por las escalerillas y ahí me liberaré de ella. A ver, exactamente donde estoy. ¿Va a ganarme uno? No lo sé, vale. ¡Ah! O sea, que van apareciendo los esqueletos ahí, por arte de magia. Ahí está. Bueno, al menos haremos una zona. ¡No! ¡Joder! Ya estaba en carrera. Da igual lo que hubiese hecho ahí. Hubiera caído igualmente. Cuando ya estás en carrera, cuando hubiera parado, se hubiera resbalado y se cae al suelo. A ver, cuando tienes más práctica, ya digo, ahora estoy jugando con la versión de PC. Y, bueno, la estoy usando en la emulación de teclas, ¿no? Esto, pues, con el joystick analógico, pues, mejora un poquito. Pero, como el juego no funciona bien y en Play, pues, es mucho más feo el juego. Bastante más. Pues, nada, quería hacerlo con PC y, bueno, tiene sus pequeñas problemillas. Ahora mismo no puedo girar ahora. Voy a guardarlo, que no sé por qué no lo guardar. Y lo guardo en todos los sitios posibles y no lo guardo aquí. Mira, 290 veces hemos guardado. Pero me da igual, o sea, a mí tampoco estoy en ningún concurso a ver quién guarda menos, ¿no? No me quiero arriesgar a pegar saltos pequeños. Aquí sí. Vale, y ahora, la duda que tengo es... Si yo me cuelgo por aquí... Ay, perdón. Si yo me cuelgo por aquí, no voy a poder llegar ahí al centro y el centro ese no vale para nada. Bueno, sí que vale para algo porque tengo que llegar hasta ahí. ¿Cómo llego hasta ahí? Debería de ser por aquí, ¿no? Porque aunque... Aunque llegue ahí arriba... ¿Y para qué vale esto? Bueno, sí, para saltar... Ah, vale, vale, la otra, la otra. O sea, tengo que llegar aquí al centro de alguna forma. No sé cómo, pero tengo que llegar de alguna forma. Oh, espérate, ¿el techo? No, no, el techo no hay nada. Pues tendría que poder llegar. Voy a ponerlo por aquí, pero... A ver... Voy a guardarlo... Y vamos a hacer un salto de fe. ¿Lo he guardado? Sí, no, sí. A ver, vamos a ver, pero no... Yo no lo tengo claro, ¿eh? ¿Se tenía que enganchar? No, no se engancha, ¿no? ¡Ostras! Mira, lo cargo porque es mucho más rápido. Puede ser... ¡Claro! ¡No! Vamos a ver, otra vez. Quiero llegar a la otra roca. Ahora no voy a poder llegar a la otra. Creo que estoy demasiado... ¡Uy, va! Creo que estoy demasiado alto. Y es por eso que se cae. Yo creo que desde aquí... Sí que voy a poder llegar. Vamos a ver... Sí. La otra por un poquitín... Ya detecta como que es la caída... Y la lía. Vale. Pues venga, a ver si... Termino la parte esta. A ver, no es que es edificio. Es que en verdad, el juego no es difícil, ¿no? Pero... Llegar... A descubrir lo que tienes que hacer en cada sitio... Es complicaído. Vamos a ver. A ver, si es porque tengo que estar allá arriba, ¿no? Pero... Ahora mismo... Sí, está claro que... Ahora es aquí arriba. Pero no lo veo tampoco muy claro, ¿eh? La cosa... ¿Qué habrá aquí? ¿Una plataforma o algo? Ah, pues sí, mira, por aquí. Ja, ja. Pero te voy a salvar porque... Está capaz de... Hacer eso. Uh. Eso sí, sin creer, pero me ha quedado bien. Es parecido como he hecho aposta, ¿no? Dice, mira, soy un genio. No hay nada, ¿no? No. Aguanta un montón. Esto me gusta que pueda dar las esquinas. Está ahí todo. Todo el juego completamente cuadrado. Parece Minecraft, ¿no? Esto, todo hecho cubos. Vamos a ver. Ya no me atacan ninguna esfera de esas. No sé lo que me voy a encontrar aquí, pero... Vale, se supone que ya tengo que caer aquí. Aquí que habrá. Vale. Hay cositas por aquí. Vamos a elegir la pistola. También hace gracia que no os lo he comentado. Pero veis que lleva el... Lara lleva el armamento en la espalda, ¿no? Si le ve, ¿no? Las pistolas. La última, ¿no? La... Vale, esta, esta, la shotgun. Oh, no. Más cositas. Ay, mira el tridente. No. Cuerdas, no. Porque... Ahí está el tridente. Y ahí ya están esqueletos. Ja, ja. Hombre, le podía tirar una granada directamente. Ya me los cargo y me ahorro de tonterías, ¿no? Voy a guardarlo porque no sé lo que va a pasar. Y vamos a ir probando. Vale. Acá me la música porque esto se ha puesto tenso. Pero creo que no me ha detectado todavía. Sí, sí. Sí, me ha detectado. ¿Por qué no? ¿Por qué no iba a detectarlo? Y me parece que hay otro ahí, ¿no? Uf, dos. Ja, ja. ¿Qué están haciendo? Hombre. Casi que los puedo ignorar, ¿no? Porque... Eso significa que ha saltado. Cada vez que escuches un... Hombre, ahora mismo se me han puesto a punto de caramelo, ¿no? Aquí para... Para tirarle mi flechica explosiva y... ¡Ah, no! Y ya está. Muestro el enemigo no se acabó el problema. ¡Hala! Ya podemos hacer tranquilamente... Este, a ver. Vale, yo salto aquí. ¿Y dónde voy? ¿Dónde voy? A la... ¡Ay! Esperate. Que hay otro esqueleto ahí, ¿no? Esto es un esqueleto, ¿no? Pero... ¿Se levantará? Es que no quiero gastar... Munición tontamente. Entonces vamos a arriesgarme. A ver. No sé si será un... Un esqueleto o no. Pero bueno. No se ha levantado y... A lo mejor no todo se levanta. No, es que no lo sé. A ver. Vamos a mirar a ver lo que tengo que hacer. ¡Hombre! Ahí va a haber objeto. Seguro. Vamos a por ese. ¿Por qué no? Va, este es falso. O se levanta luego. Cabrón. No me deja pasar. Tiro un... Que te pegue un... Cañonazo, ¿eh? Y te reviento. Me voy a caer, ¿verdad? Vale. Me voy a caer. Seguramente. Pero yo quiero ver lo que hay ahí. Lo que pasa es que no quiero matarlo. Pero... Me va a obligar a... Me vas a obligar a matarte. Y no quiero matarte. Porque ya estás muerto. Entonces, voy a guardarlo aquí. Yo creo que lo voy a guardar... Sí, venga. Vamos a arreglarnos. A ver. Fantástico. O sea... He medido súper bien la distancia. A ver. Me está claro lo que hay ahí abajo. No voy a poder llegar. Esto ya está más que comprobado. A ver. Quería hacer un pasito más atrás. A ver si me deja saltar. Madre, que lo parió. Ahora. No. A que se... A que se levanta el cabrón cuando rompa esto. Como se levanta el evento después. Un pepinazo. ¿No hay nada? ¿En serio? ¿No hay ni un objeto? O sea que... Que esto es para trolearme. Ahí sí que hay. Y ahí también. Vamos para allá. ¡Jor! A ver. A ver. Lo podría haber disparado también ahora que lo pienso. Vale. No hay nada. Me dan de esta de la shotgun. Me imagino que para dispararles. Y tirar a los esqueletos abajo. ¡Ey! Allá arriba has visto algo. ¿Y aquí? Me estoy arraigando mucho. ¡Ey! Aquí también hay algo. ¡Ajá! Bueno, claro. Es para subir. Claro. ¿Qué? De nada. Vale. Pues tengo que conseguir... Eso. Que lo vamos a poner por aquí. Porque no me fío. Ya sabéis. Que no me fío ni un pelo de nada. Vamos a ver. Salto normal, ¿no? Vale. Y... Dame el tridente. ¡Jajá! El que quedaba. Tenía que haberme lo cargado antes. Momento. Ahora es que estoy pensando. ¿Y si le meto una escopetazo y lo tiro abajo o qué? Hasta luego. Y ya está. Vale. O sea que... No puedo ir a ningún sitio. Simplemente... ¡Ey! Ahí arriba hay algo. Pero yo no voy a poder llegar hasta aquí, ¿no? ¿O sí? No, no creo. Está muy alto, ¿no? Pero hay objetos ahí. Pero esto está... Ah, sí. Pues mira, puedo llegar. ¡Ja, ja! Bueno, un mediquit grande. Un botiquín. ¡Ah! No me digas que está... No me digas que... Te... ¡Venga ya, hombre! Pero si los he matado. No me jodas. Pero qué injusto. ¡Venga! ¿Por qué no? No, a falta de uno... Vienen tres. Los tiro abajo o qué? Hasta luego. ¿Y tú qué? ¿No me voy a morir? Venga. Levanta. Hasta luego, hombre. Cabrón. Me los ponen ahí y aposta, ¿eh? O sea... No sé si es porque... Sí, claro. Tenía que ser porque me he subido. Porque antes no estaban. Vale. Guardar. Venga. Pues ya tenemos que ir por aquí. Y ya lo vamos a dejar por aquí. Si no, se me alargan demasiado los capítulos. Pero bueno, queda poco. Mientras que ninguno se queje. O la mayoría no os quejéis. De momento lo ven poco la gente en los vídeos. Pero bueno, si os quejáis y veis que los capítulos son demasiado largos. Posiblemente lo decís. Pero bueno, yo cuando veo los gameplays de otra gente. Lo suelo hacer más o menos. De 40 minutos. 35 minutos. 40 minutos. Porque creo que... Bastante entretenido. ¡Hostia! ¡Joder! ¿Cómo ha salido el mierda este? Espérate. Que al fin no te puedo matar. Un momento. Hostia, que se te me ha llegado el cabrón. A tu casa. Joder, ha salido. Bien. Ah, vale. O sea, que hay varios. Ostras. Vale, vale, vale. Entonces he visto otras estatuas. O sea, ahora tengo dos. Y me hacen falta más, claro. Vale. Pues ahora sí que sí. Lo voy a dejar aquí. Y nada. Espero que os esté gustando. Y nos vemos en el siguiente vídeo. A conseguir el segundo tridente ese raro. Y a continuar la aventura. Así que nada. Hasta el siguiente vídeo.